Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube Primero deciros que mirad ahora que es, que mañana me voy para el mundial, que estamos ya, no jueves no, eso está con un día de malamente Estamos ya viernes y os voy a enseñar lo primero una cosita Un momento, 35 hacia el tope, mire la temperatura que hice hoy, 3 grados y medio en el exterior Como siempre digo, yo siempre respeto a todo el mundo y es una locura, es una locura de echar a los pájaros con esta temperatura Bueno, 15 grados hace ahora en el interior Obviamente, mirad ya como tengo todos los pajaritos, pues esto ya, mirad lo veis, su gris, su bizcochito, su arpiste ¿Viste todo preparadito? Tengo ahora todos los pájaros que he recogido, es normal Y tengo dos muy buenas noticias que contaros, dos muy buenas noticias En fin, os lo diré, mirad este pájaro, sobre todo ese, ese, mirad este de aquí Muy, pero que muy buena noticia, mirad ese pajarito de ahí, mirad ¿Sabéis quién es este pajarito? Pues lo voy a decir, ese pajarito es el hermano de los campeones del mundo De Richard Rodríguez es el campeón mundial de mosaico, de Rob Mosaico, línea macho Ha quedado primero en equipo y tercero en individual, bronce Mirad, pues del equipo este es uno de los hermanos Son cinco hermanos, ha llevado cuatro Y yo me he quedado con este, que me gustó Y mira, ahí está, el hermano de los campeones del mundo Y otra muy, que muy buena noticia, que creo que incluso mejor que esa Va a venir aquí, mi amigo José María Campano ha quedado segundo del mundo Segundo del mundo, en equipo, en rojo Y de ahí me traigo yo un rojito de su equipo para acá ¿Eh? Que este también, este es mío, ¿eh? Esta es de mi anilla, que este también me gusta mucho Que ya para el año que viene ya tengo yo aquí la artillería preparada Y ya lo veréis en el próximo vídeo, a ver si os gusta Y mira los paritos, como los tengo, siempre digo Mucha limpieza Yo me voy tranquilo, que todos los paros estén revisados Que todo, absolutamente todo tienen Vizcocho, gris, comida y agua Todo tiene Gris, bizcocho Este es como un macho, el piste y su abuelta Y todo, todo así Así que, espero que este me dé mucha alegría Los hijos de este me dé mucha alegría Y ya veréis por aquí lo que me voy a traer del Mundial Que voy a meter las maletas Que me voy en 6 horas ya Arranco con la niña Con la mujer y con José Nitro Que voy a recogerlo al aeropuerto Ah, por cierto Una cosa muy importante Si queréis ver los resultados Todos los resultados del Mundial La tienda al canario punto con el blog Os colgaré todos los resultados, ¿eh? En un PDF Espero que lo visitéis Y si podéis comprar que no vea Que nada más me piden dinero por todos sitios Hasta otra amigos los canarios Hasta otra amigos los timbrados Hasta otra amigos YouTube En el Mundial nos vemos, ¿eh? Que me faltan 6 horitas para irme Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.